Buenos días, buenos días, buenos días Aquí el GON Para todos ustedes y para el mundo entero ¡No! Pues sí cariño En dirección al trabajo me voy Trabajo rico y delicioso Después de un fin de semana muy intenso Intenso como el café que me tome Que sueño que tengo, maricón Pues nada, deseando que llegue ya la noche Para meterme en mi vaina Y dormir y descansar Este cuerpo De nuevo me siento bella Me siento música Adiós amores El sol La playa Ultraderana